Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista Una parte del acuarismo que está cobrando mucha popularidad es la creación de biotopos es decir, la simulación lo más exacta posible del entorno natural de una especie o especies específicas de nuestra pecera El día de hoy vamos a platicar sobre las necesidades y requerimientos para un biotopo del pez cardenal uno de los más hermosos en este hobby, sin más que decir, comencemos Primero vamos a dar un pequeño resumen sobre el pez cardenal, denominado científicamente como parachinodon Alex Roddy Este pequeño ejemplar es originario de la cuenca del Amazonas en América del Sur, su talla no supera los 5 a 6 centímetros de largo Lo más llamativo del pez son sus franjas roja y azul que corren de manera horizontal en su cuerpo Tiene un comportamiento pacífico y necesita de grupos lo más numerosos posible Requiere de aguas ácidas, con un pH de entre 5 y 6.5, una dureza mineral muy baja y una temperatura de 22 a 28 grados centígrados Su alimentación es omnívora y a base de insectos, algas, crustáceos, etc. No es fácil sexar a las especies, aunque es posible su reproducción en acuarios destinados para este fin Ahora que conocemos más al tetra cardenal, vamos a profundizar sobre cómo podemos recrear su hábitat natural Para ello mencionaremos algunos lugares específicos en donde suele ser visto El pH de este río es de 5.2, una conductividad de 6 y una temperatura del agua de 29.5 grados centígrados Agua extremadamente de coloración negra Número 2, Morichal en Venezuela, cuenca del río Orinoco El pH suele estar en 4.35, una temperatura tropical de 26 grados y una conductividad de 6 A diferencia de la anterior, el agua suele estar cristalina Número 3, río Atabapo en bosque inundado de Venezuela Aquí el agua puede tener un pH extremo de 3.48, una conductividad de 6 y una temperatura de 29.7 grados centígrados Agua extremadamente ácida y de coloración negra Número 4, Anapo, un pequeño afluente del Orinoco, Colombia Al igual que el anterior, puede tener un pH de 3.7 y una coloración negra Su conductividad suele estar en los 5 Como podemos notar, lo que tienen en común todos estos afluentes son un pH muy bajos Y una dureza mineral reducida, así como temperaturas tropicales de la región La piedra angular es incluir abundantes raíces con maderas que generen muchos taninos Para teñir el agua de color ámbar, aunque cabe mencionar que también viven en aguas cristalinas Aún así lo más recomendable para que se sientan más tranquilos es utilizar este tipo de coloración Otra característica es su gran cantidad de materia vegetal en descomposición Para simular esto se necesitarán hojas, sobre todo aquellas que son aptas para el acuarismo Y hayan pasado por métodos de esterilización Los árboles que salen crecer cerca de estos ríos pertenecen a los cipres, arayán, maitén y lingén Solo por mencionar algunos Una buena opción son utilizar hojas de almendro indio Aunque no pertenecerá estrictamente al área geográfica Sin embargo son mucho más accesibles Toda esta masa vegetal tiene como consecuencia la formación de algas En especial la verde filamentosa que suele invadir todo este tipo de acuarios La mayor área del río de Amazonas no cuenta con plantas acuáticas Y en su mayoría son biotopos que pueden prescindir de ellas De esta manera la iluminación suele ser muy tenue y muy poco intensa Lo suficiente para disfrutar de ver del nado de nuestras mascotas El tipo de sustrato puede ser de granulometría pequeña e inerte Para simular la arenilla del fondo del agua Aunque también es válido la colocación de rocas de mayor dimensión O grava a base de cantos rodados Sin embargo hay que destinar la mayor parte posible a la madera y raíces Las cuales ayudarán a mantener un pH reducido Hablando precisamente de esto La mayoría va a necesitar un filtro de ósmosis Para lograr eliminar la dureza mineral y conseguir aguas con pH inferiores A las que son provistas de la red de nuestras localidades Por último hablaremos de la necesidad de los espacios para nuestros peces Todo esto dependerá de la cantidad de ejemplares que deseamos mantener Un acuario a partir de los 80 litros será suficiente para hacerte de unos 12 a 15 ejemplares sin mayor problema Aunque son excelentes nadadores hay que evitar una excesiva corriente Por lo cual te valdría muy bien un filtro de cascada o de canister Los compañeros que suelen encontrarse nadando con estos peces Son los tetrapristela, los semigramos y parachinodon simulants Así que pueden ser perfectas combinaciones con estos cardenales Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que esta sección sea de tu agrado y podamos seguir hablando de otras variedades Si te gusto regalanos un like que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido Y seguir alimentando tu instinto acuarista Hasta la próxima